Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori. ¿Eres bilingüe? ¿Quieres ayudar a niños y familias en nuestra comunidad? Berkshire Farm Center tiene trabajo disponible para personal bilingüe español-inglés. Pago con beneficios, horario, flexible. Solicitud disponible en berkshirefarm.org barra careers. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori. Yo no creo en fronteras, yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré. Con mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré. Buenos días tengan todos mis amigas. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. ¿Dónde se está yendo el mes de enero? ¿Tenían alguna resolución, alguna intención para este año? ¿Siguen con eso? ¿Cambiaron de tema? Pues hoy es el día del entretenimiento y el medio ambiente aquí en La Voz. Nos escuchan en el 107.9 FM 1490M y en RadioKinson.org. Ahora también en Facebook Like. Saludemos todos los que nos están viendo ahí. Y bueno, hoy es un día muy interesante. Como les dije, entretenimiento y medio ambiente. Susy Jiménez la tengo aquí. Ella trabaja con Citizens for Local Power y nos va a contar más sobre esta organización que quiere que la gente use energía limpia local. Además, Robert Valencia, de Earth Justice, nos va a explicar cómo los hispanos estamos en peligro por las políticas ambientales del presidente Trump. Y vamos a conocer la vida muy interesante de Krishna Zamora. La estoy esperando porque necesito saber más de ella. A ver, esta señora es instructora de baile, vende energía limpia. Además es inmigrante y es a ex Are Krishna. ¿Cómo es que salió de los Are Krishna? ¿Cómo fue esto? Bueno, todo eso vamos a aprender en el día de hoy. Así que vamos a una breve pausa. ¿Tenés WhatsApp? En La Voz con Mariel Fiori los escuchamos. Déjenme sus mensajes de voz con opiniones, preguntas y sugerencias al WhatsApp de La Voz con Mariel Fiori. 845-901-4012. Primera invitada, Susy Jiménez, Citizens for Local Power. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días a todos. Gracias. Bueno, la última vez que hablé con vos estabas con Latinx. ¿Qué pasó con Latinx? Ah, sigo con Latinx. Ah, ok. Sigo, sigo haciendo Latinx. Acercate al micrófono. Organizando con Latinx. Tomé unos dos meses de descanso, que es bueno tomar descanso también. Cuando estás organizando, entonces también vamos a tener otros eventos en el año 2020. Entonces, un poquito más despacio, pero sigo ahí organizando eventos. Es que ahora estás con un trabajo de la organización Citizens for Local Power. ¿Qué es lo que haces ahí? Sí, me contrataron en el mes de diciembre. Apenas estoy empezando. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. Estoy como community engagement allí. Ese es mi título oficial. Estamos trabajando en una campaña ahorita que se llama Empower Kingston, que Kingston ha propuesto a cambiar a energía 100% limpia por el año 2030. Oh, wow. Sí. En 10 años 100% limpia. Wow. ¿Y esto se puede? Es muy linda la idea. Es muy linda la idea, pero eso es por eso estoy trabajando aquí con Citizens for Local Power, porque estamos viendo. Ahorita estamos en la primera fase de todo esto, porque sí es, como dijiste, es algo muy lindo, pero también tenemos que ver la realidad de las cosas. Entonces, estamos teniendo juntas con ciudadanos aquí en Kingston y con las organizaciones y agarrando un poquito de información de todos y cómo podemos realmente empujar para 100% energía limpia, teniendo conversaciones. Creo que yo me interesó esta posición y todo lo que están haciendo, porque creo que varias veces en todo eso como de green movement y de clima y de todo, las voces de la gente que realmente le afecta nunca son las voces que se escuchan. Algo que me decías antes de comenzar el programa, que la cuestión del cambio climático, vos lo veías como algo que es un problema que solamente los privilegiados pueden resolver. Sí. Porque los privilegiados hablan, porque los demás no tenemos tiempo de pensar en el cambio climático. Y es algo importante y creo que también cuando estoy en esas juntas que todos están hablando y están diciendo que sí es un problema, porque cuando estás trabajando todo el día y todo eso que llegas y estás cansado, a veces no es lo primero que está en tu mente en ese momento. Y es cosas de privilegio de hablar y realmente cambiar esa conversación y tener la conversación como con todos y ver que hay como módulos y diferentes versiones de ver todo esto. ¿Qué es lo que estás aprendiendo? Bastante. Entonces, como también cuando empecé, esto también dice, oh, la energía limpia solo es como, es todo solar, es cambiar todo solar. Y estoy viendo que también como insular tu casa apropiadamente, cambiar las ventanas porque, y luego dices, oh, pues ya no estoy usando tanta energía en mi casa, no estoy gastando todo esto. Entonces, entonces hay cosas que una persona que tiene casa, que puede hacer como simples cosas para empezar a ya tener un poquito, pues no va a ser como un cambio inmediatamente también, que al próximo día ya voy a cambiar, comprar los panales solares y vamos a cambiar. Porque es una inversión. Es una inversión. Entonces, vos decís que la ciudad de Kingston quiere ser 100% verde o sustentable o como es, renovable. Renovable. Para el 2030, ok. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pues, la ciudad de Kingston ha contratado dos compañías para que venga ahí a ver toda la situación, como algo más grande. Entonces, todos los edificios del City of Kingston, para que ellos empiecen. Pero nosotros estamos hablando más con las comunidades de cómo lo pueden hacer. Cuando hablamos de la ciudad de Kingston, se refiere no solamente a los edificios municipales, sino a todos los que vivimos en esta ciudad. Sí. Vamos a usar energía limpia en 10 años. Pues, ese es el propósito. Pero vamos a empezar primero con los edificios municipales y luego, ya eventualmente, llegar allí. Estás muy ocupada, me parece. Eso es bastante. Y con la comunidad hispana, ¿te contrataron también porque sos bilingüe? Sí. ¿Con la comunidad hispana qué estás haciendo, aparte de estar hablando conmigo? ¿Qué es lo que tienen pensado hacer? Sí, pues, eso es algo que estaba hablando con agencias del Estado y quieren hacer esto, pero lo que me di cuenta es que nada del material, nada de esta información está traducida. Entonces, ahorita mi trabajo, por los últimos meses, es poner esa presión en el Estado para por fin ofrecer el material en otros lenguajes que no son inglés, porque eso realmente, porque no se puede caer en todo el trabajo una persona para seguir traduciendo y traduciendo. Entonces, ellos se tienen que también poner las pilas, como diciéndonos, para hacer esta información disponible para todos. Entonces, eso han sido mis últimas semanas, realmente, que el material y toda la información esté disponible para todos en todos los lenguajes y no solo inglés. Entonces, eso ha sido. Esto de los ciudadanos para el poder local, la energía local, estoy mirando la página web, dice que ayudan a las comunidades en el Valle del Hudson a transicionar a una economía local basada localmente y con energía limpia local. Y también estoy viendo quiénes están en el equipo, puras mujeres. Sí. Es una decisión formal de que sea, que solo mujeres trabajen. ¿Cómo funciona esto? Maravillosamente. ¿Sí? Maravillosamente. Sí, creo que es la primera vez que estoy trabajando también en un grupo con puras mujeres y que todos los miembros de la Comité y todos somos puras mujeres. Y es algo increíble también, creo, que para una organización ser puras mujeres y que todas tengan la visión para la energía renovable y todo eso. Y es algo que me agradeció y también siendo la primera mujer latina ahí que sabe ser parte de esto y realmente es como algo increíble. Increíble. Acá dice que nació en 2013 con 10 mujeres que se autodenominaron el gabinete de la cocina. Sí, y cada viernes todavía, 10 años después, tenemos una junta a las 8 de la mañana en el gabinete de la cocina. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacen ahí? Ahí estamos platicando un poquito de con el estado y el gobierno y un poquito de, creo que lo tuvieron hace un tiempo atrás como con Dan Scammer y estamos platicando todo de eso. ¿Cuáles son las cuestiones que van a seguir ustedes? ¿Están apoyando la lucha contra Dan Scammer? Sí, sí, estamos apoyando la lucha contra Dan Scammer. Ahorita vamos a estar en Albany el lunes con la Energy Democracy que están tratando. ¿Democracia energética? ¡Wow! Me encantan los nombres de los grupos. Sí, ¿no? Es muy marketing, digo yo. Sí, sí, muy buen marketing. Entonces, estamos hablando porque quieren, realmente están hablando de cómo, para pasar algo para que la energía y todo eso del lenguaje y todo eso realmente sea accesible a todos esta información porque también lo que pasa es el lenguaje ya se empieza a complicar y uno también en inglés cuando lo leo digo, este lenguaje es muy académico y no mucha gente cuando empezamos a hablar de energía renovable. En inglés también entiende, entonces, realmente cambiar el lenguaje que usamos. Bueno, ¿qué es tu próximo trabajo acá en esta organización? ¿Cuál es tu agenda para estos días, este mes? Para mi agenda con estos días estamos trabajando con el YMCA y yo estoy trabajando más con los jóvenes. Quiero preguntarle que, porque creo también como, creo, quiero preguntarle a los jóvenes realmente qué opinan de esto. ¿Por qué? Porque creo que ellos van a ser los que van a cambiar todo, porque son los que están haciendo el Climate Change and the Rebellion Extinction y todos los, como, chiquitas organizaciones que estoy viendo por todas partes, están, los líderes son jóvenes, entonces quiero sentarme y platicar con ellos. ¿Hay líderes ambientalistas jóvenes en Kingston? Sí, sí, entonces estoy viendo y preguntarles cómo ellos realmente vienen a imaginar estos, porque ellos van a ser los que van a tomarlo, like, get the ball rolling and going, como dicen en inglés. Entonces, vamos a tener una junta en el YMCA y tengo que ver el día para que vengan los jóvenes y platiquen sobre sus, lo que les preocupa en esto, en todo esto, y de trabajos y cómo crear más trabajos para jóvenes y gente indocumentada en este, en este tema. Si alguien quiere comunicarse con vos, Susi, para seguir la conversación, quiero mi casa verde, quiero ser sustentable, o lo que sea, ¿cómo hacen para encontrarte? Sí, el correo es medio largo, pero el correo electrónico es el outreach at citizensforlocalpower.org, o si no, estoy casi todos los días, entre las 10 hasta las 2, en el local 702 Broadway, aquí en Kingston. 702, acá somos vecinos. Somos vecinos, sí. Ahí pasamos, entonces un ratito a que nos informen mejor. Muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias. ¿Estás interesado en una carrera estable? ¿O interesado en ayudar al mundo alrededor de ti? Las carreras en la industria energética renovable y de conservación de energía han estado floreciendo. De hecho, de acuerdo con el Buró Federal de Estadísticas del Trabajo, un instalador de paneles solares es el trabajo número uno en crecimiento en los Estados Unidos. En respuesta a esta tendencia, SUNY Ulster ha abierto la Academia de Trabajo Verde, haciendo compromisos entre el condado de Ulster y los donantes privados. Con becas y programas para reducir el costo de titulación, con becas y programas para reducir el costo de titulación que están disponibles para ti. Pero también es una oportunidad financiera para crear el cambio que necesitamos en el mundo y en esta comunidad. Las aplicaciones para la Academia de Trabajo Verde están siendo aceptadas ahora. Para aplicar o saber más acerca, puedes llamar al 845-339-2025 o visita la página web para la educación continua en SUNYUlster.org. ¿Sabías que 16,000 de nuestros amigos y vecinos en el condado de Ulster son analfabetos funcionales? El año pasado, con la ayuda de voluntarios, se pudo ayudar a 400. La alfabetización es una forma de empoderamiento directo. Convertirse en voluntario de alfabetización es muy satisfactorio. Es como poner tu granito de arena para beneficiar a la comunidad. Si te interesa hacerte voluntario, debes asistir a alguno de los entrenamientos que se imparten durante todo el año en el condado de Ulster. Para más información, llama al 845-331-6837 o visita la página de internet alsterliteracy.org. Estamos en La Voz con Mariel Fiore. Soy Mariel Fiore. Estamos en línea telefónica con Robert Valencia y de la organización Earth Justice. Siempre hay algo importante que está pasando, buscando la justicia por el medio ambiente. Y cuando hablamos de la justicia por el medio ambiente, mucha gente habla, piensa en los osos polares. Pobres, sí, la verdad, muy fuerte todo lo que está pasando. Pero también nos está pasando acá a las personas, a los seres humanos que vivimos en Estados Unidos, en especial los hispanos. Y Robert tiene una información para pasarnos al respecto. Buenos días. Buenos días, Mario. Un placer estar aquí y un saludo a toda la audiencia. Bueno, las políticas de nuestro presidente nos afectan a todos y las políticas ambientales más todavía. Contanos un poco. Efectivamente, bueno, recientemente la Casa Blanca, a través del Consejo de Calidad Ambiental, lanzó una propuesta para reformar lo que nosotros conocemos como la NIPA, que en inglés significa la Ley Nacional de Política Pública Ambiental. La NIPA es una política que surgió luego de muchas décadas de activismo y que incluso tuvo un respaldo bipartidista cuando se aprobó en los años 70, incluso bajo la administración de Richard Nixon. Sin embargo, lo que está tratando de hacer la administración actualmente es de eliminar una cláusula importante de esa ley, que es la de permitir que nosotros como ciudadanos podamos tener acceso a la información en las decisiones que se tomen cuando se construye algún tipo de infraestructura federal, bien sea una cárcel, bien sea una autopista interestatal que cruce por nuestros barrios, una tubería, etcétera, etcétera. Cuando se elimina esa posibilidad de que nosotros tengamos voz y voto a la hora de construir estas infraestructuras, pues obviamente se le está dando carta libre a la administración para que ellos construyan lo que ellos deseen, sin tener en cuenta el impacto ambiental que esto puede tener en nuestras comunidades. Y los hispanos somos los mayormente afectados precisamente por eso, porque vivimos en áreas urbanas, casi la mitad de los hispanos viven en estas áreas, y cuando se construyen ese tipo de infraestructuras, pues eso tiene un alto impacto para nosotros. Y un ejemplo clarísimo, un ejemplo es en la Florida, en donde se construyó una carretera interestatal que atraviesa algunos barrios latinos, y que eso, por la cantidad de automóviles que pasan por esa autopista, pues obviamente la emisión de estos automóviles nos afecta a nosotros. Así que la decisión, la propuesta que se está haciendo puede tener un gravísimo impacto para nosotros como hispanos. ¿Cómo es que un presidente puede cambiar una ley que fue aprobada por el Congreso? ¿Cómo funciona ese proceso? Bueno, es una decisión que él ha tomado, y yo creo que la razón principal, en nuestra opinión, es porque el presidente responde a intereses privados, lamentablemente la Agencia de Protección Ambiental, que es el organismo que regula la protección del medio ambiente, pues los integrantes, las personas que lo ocupan en la actualidad, son personas que han tenido intereses en muchas industrias, tanto la petrolera como la gasífera, compañías que producen químicos y que esos químicos contaminan nuestro aire y nuestra agua. Es una propuesta, como lo menciono, no es algo que se ha aprobado, pero el hecho de que la administración lo proponga desde un comienzo, pues enciende las alarmas, porque no es la primera vez que esta administración hace uso de sus facultades ejecutivas para eliminar provisiones y regulaciones, que es lo que han mantenido el aire limpio, el agua limpia hasta cierto grado, y estas acciones lo que hacen es precisamente darle carta abierta para que otras compañías poderosas contaminen nuestro entorno. Así que es algo que nosotros estamos alertando porque de eso se trata. Nosotros, como organización, es defender el medio ambiente y, como tú mencionas, no solamente los osos polares, obviamente protegemos también la flora y la fauna, pero nosotros, como comunidad, también nos vemos afectados por decisiones como esta. No entiendo cómo puede ser que una ley es una ley nacional de política pública ambiental de Estados Unidos, NEPA, como la mencionaste, como un presidente puede cambiar una ley. Lo que él está tratando de hacer es un plan para cambiar esta ley, pero ¿cómo el Poder Ejecutivo puede cambiar una ley salida del Congreso? Bueno, como tú sabes, la EPA, la Ley de Protección Ambiental, es manejada por la rama ejecutiva. Obviamente, como propuesta, pues se tiene que introducir al Congreso y el Congreso tomará la decisión de cambiarla o no. Hay algunas provisiones que la misma administración lo hace simplemente porque esa organización que menciono, que es la Agencia de Protección Ambiental, pues está bajo el comando de la Casa Blanca y obviamente hay poderes exclusivos de la rama ejecutiva que lo pueden hacer incluso a veces sin contar con el apoyo del Congreso. Hay muchas cosas que ellos hacen que la rama legislativa pues no tiene que intervenir. Así que muchas de esas decisiones las toma en la rama ejecutiva. Sin embargo, nosotros como organización lo que hacemos es precisamente utilizar la herramienta de las leyes para llevar a la Agencia de Protección Ambiental a los estrados cuando no cumple su función. Y eso es lo que nosotros procuramos hacer. Cuando se toman medidas así como desregular la NIPA o eliminar regulaciones de la Ley de Agua Limpia, que es lo que ha venido ocurriendo, o cuando se eliminan provisiones de la Ley de Protección de Especies en Peligro de Extinción, pues nosotros intervenimos porque esa es nuestra función como organización, la de utilizar las leyes y de decirle a una organización como la Agencia de Protección Ambiental que tiene que cumplir su trabajo. Simplemente es eso. Tienen que ver cómo estas acciones afectan al grueso de la población, particularmente comunidades que están en la primera línea de defensa o de primera línea de vulnerabilidad como son las comunidades de color entre las que se incluyen los hispanos. Así que eso es lo que ocurre cuando el presidente toma decisiones por su cuenta teniendo en consideración que la rama ejecutiva maneja esa agencia. Bueno, lo que mencionan acá en uno de los estudios es que la mitad de los latinos viven en los lugares más contaminados del país y también esto afecta a trabajadores del campo, jornaleros, bueno, todas las personas. Las personas que nos están escuchando aquí en nuestro programa de Nueva York, ¿qué pueden hacer para entender más este tema y también para tomar algún tipo de acción, si es que se puede hacer algo? Bueno, lo más importante es el poder de la voz y del voto y principalmente las coaliciones comunitarias es lo más importante. Cuando nosotros como comunidad, como población, tenemos el derecho de unir nuestras voces y levantar nuestra voz en son de protesta. Organizaciones como Air Justice, incluso hay organizaciones como Green Latinos, United Farm Workers, todas esas organizaciones que procuran o propugnan un medio ambiente más sano, pues colaboran en reunir a esas personas y ser representantes o ser voceros, ¿no? Eso es lo que también se puede hacer. Habría que preguntar también al United Farm Workers, que yo estoy seguro que ellos tienen un capítulo en Nueva York que representan, por ejemplo, a los trabajadores agrícolas. Estoy más que seguro que ellos tienen un capítulo acá en Nueva York y que reúnen estas, recogen esas preocupaciones del público. Porque lo más importante es eso. Nosotros tenemos una voz, tenemos el derecho a protestar, tenemos el derecho a preguntar, a indagar lo que está haciendo el gobierno y las intenciones que tiene el gobierno con estas desregulaciones, que es como lo llamo yo. Eso es lo que se trata, es simplemente unir nuestras voces, utilizar el poder de la Asamblea, y cuando me refiero a la Asamblea me refiero a utilizar grupos como United Farm Workers, Green Latinos, incluso Air Justice. Entonces, nosotros ayudamos a que esas preocupaciones las escuche el gobierno por medio de la ley, por medio de los tribunales, por medio de las cortes, que entiendan que simplemente tienen que hacer su trabajo y que su trabajo es el de proteger a la población estadounidense. Y a eso nos incluye todos, todos, incluyéndome a mí, incluyéndome a ti y los que nos están escuchando. Bueno, y aparte de ser voceros, ¿ustedes tienen algún juicio pendiente? ¿Cuál es el paso que pueden dar para evitar que esto ocurra? Bueno, como es una propuesta, no se ha implementado. No sabemos qué acción se llegue a tomar. Puede que el gobierno cambie de opinión y decida no hacer nada, pero no lo sabemos todavía. Y en realidad, viendo las acciones que ha hecho el presidente con respecto a otras regulaciones protegidas por la EPA o la Agencia de Protección Ambiental, pues no nos extrañaría que, llegado el caso, el presidente decida tomar acción y haga esta reforma de la NIPA. No sabemos todavía, es muy prematuro decirlo. Sin embargo, como lo he mencionado en esta entrevista, cuando el presidente, cuando la Agencia de Protección Ambiental no cumple su trabajo, nosotros hacemos uso de la herramienta, de las leyes, y lo que hacemos es llevar un caso a los tribunales, a los circuitos que hay en los distritos en Estados Unidos, y llevarlo al grado a que el gobierno cumpla su labor. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, el año pasado, llevamos aproximadamente unos 40 casos, de los cuales la gran mayoría fueron ganados, porque obviamente lo que se conoce como la carga de la verdad o la carga de la prueba es que simplemente está de lado la ley a nuestro favor. Obviamente no todos los casos se ganan, porque obviamente hay algunos intereses, por decirlo de alguna manera, pero la mayoría de los casos los hemos ganado, porque nuestra función es simplemente eso, es decirle, ustedes tienen que hacer su trabajo, y viendo y recogiendo todas las evidencias, pues simplemente este tipo de desmantelamiento de estas leyes, pues afecta a una gran parte de la población. Así que cuando el presidente, si llegado al caso, toma esta decisión, lo que nosotros hacemos es evaluar el caso y llevarlo a las cortes. Fantástico. Bueno, entonces vamos a estar atentos de cómo se desarrolla este tema. Esperemos que no pase nada, que sea simplemente una amenaza más. Hay tantas de esas. Robert Valencia, estrategista en lenguas medios en español para la organización Earth Chastis. Muchísimas gracias por tu participación de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Hola, soy Shannon de Caridades Católicas de Orange, Sullivan y Ulster. ¿Sabía usted que cada vez que la temperatura desciende por debajo de los 32 grados, Caridades Católicas, junto con el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Ulster, tenemos un centro de calentamiento en el 80 Elmendorf Street, en Segunda Iglesia La Misión. Se le proporciona un espacio seguro, cálido y acogedor. Tres comidas al día, duchas, referencias y asistencia a la comunidad. Nos llaman Caridades Católicas, pero servimos a personas de todas las religiones o de ninguna religión. Si experimenta falta de vivienda o falta de calefacción adecuada, no olvide que estamos aquí en el 80 Elmendorf Street cuando tenga 32 grados o menos. Tú eres mi secreto de ti A nadie le cuento, es casi un pecado saberlo Pero eso es algo serio Me quita el sueño, me esfuerzo olvidar lo que siento Pero ya se extiende por todo mi cuerpo Y me enferma con tenerlo Pero al frente de ti Te demuestro lo contrario Aunque esto es un calvario Me pesa el pecho esto que nació Que por ti está creciendo Te lo oculto y no lo quiero Pero no pues de no me Que por ti está sucediendo Te lo oculto y no lo 나눠 Y no lo quiero Quiero alejarme de ti, la realidad me miente Cerraré mis ojos, borraré mi mente Aunque mi alma te proteste Esto seguro es temporal Callaré mis ojos, aunque buscan hacia dónde vas No mires hacia atrás Pero entre más lo evito, lo encuentro Es una adicción en proceso Tú mi bello tormento Pero al frente de ti Te demuestro lo contrario Aunque esto es un calvario Me pesa el pecho Esto que nació Que por ti está creciendo Te lo oculto y no lo quiero Pero al frente de ti Te demuestro lo contrario Aunque esto es un calvario Me pesa el pecho Esto que nació Que por ti está creciendo Te lo oculto y no lo quiero Que por ti está creciendo Te lo oculto y no lo quiero Que por ti está creciendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando de Carla Morrison Mi Secreto. Y bueno, acá no hay secretos. Acá revelamos todo lo que pasa. Nos vemos a Krishna Yamora. Ella vino de Chile hace mucho tiempo. Es directora de un programa de baile en el Premier Athletic Club. Humbas en bachatas, zumba, salsa, hip hop para niños. Vende energía para la compañía Hudson Valley Community Power. Y algo muy interesante es Ex Are Krishna. Entonces necesito saber todo esto. Cómo empezó todo. Empecemos por Chile. Ok. Buenos días. Buenos días. Sí, yo llegué aquí como a los 15 años. Vivía en Chile. En Chile en la 1978. Ya dije mi edad. Nací en una comunidad que era representante de Are Krishna. Se llamaba una comunidad de luz. Y nací ahí, me crié ahí. Hicimos mucha meditación, yoga. Yo fui vegetariana por nueve años. Te enseñan muy diferente a cómo te enseñan la sociedad a ser. A que tú tienes que preocuparte por los otros. Que tú tienes que quererte tú misma. Que no tienes que tener miedo a ser la persona que tú quieres hacer. Y hacer lo que a ti te gusta. Lo que hagamos que Dios o Buda o el universo, como uno lo ponga. Te manda a ser. Te manda a ser porque todos tenemos esas cualidades. Que nosotros llegamos a este mundo haciendo. Y yo creo que eso se olvida cuando uno empieza a trabajar y a hacer diferentes cosas. Y ya no está como estaba antes. Entonces los Are Krishna siempre a mí me enseñaron eso. ¿Estaban con la cabeza rapada? Ah, no. Eran chilenos. Eran chilenos. Era una persona. No eran con la cabeza rapada como los otros. Pero vivíamos en una comunidad. ¿Y con ropas naranjas? No, ropas blancas. Y vivíamos en una comunidad. Y en la comunidad hacíamos meditación. Hacíamos yoga. Hacíamos nuestra propia comida. Y nos levantábamos temprano en la mañana. Hacíamos mucha comunidad. Entonces tú vivías en una comunidad grande. Todos tenían diferentes piezas. Y esa era como tu lugar. Y después cuando llegaba había un comedor grande. Comían todos juntos. Y trataban de ayudarse unos a los otros. Todo el dinero que venía se ponía entre la comunidad. Y entre todos aportábamos lo que podíamos. ¿Cuánta gente vivía ahí? Yo creo, si me acuerdo, porque es mucho tiempo atrás. Unos, por lo menos, 20 personas. Y niñas de la edad mía. Y todo lo demás. Entonces fue diferente nacer en un lugar así. O sea, vos naciste ahí. ¿Cómo es que tu mamá te llevó ahí? Bueno, mi mamá era mamá soltera. Y a los 70, en 1978 en Chile, eso era, pero lo más terrible que le podía pasar a una persona. Entonces no tenía dónde ir. Y ellas lo recibieron con la mano abierta. Entonces fue como una salvación para mí, para ella. Porque tuvimos un lugar a donde estar bien por todo ese tiempo. Bueno, saludos a Meirin Casandra, a Jorge García, a Carrie Coronel, a Gloria Suzuki, que nos está viendo también desde México. A Umbundala Curucule, a Mike Amari y a John Stavro. Saludos a todos que están mirando el programa aquí por Facebook Live. Y si lo están escuchando por la radio, pues llaman y nos avisan y les mandamos el saludo. El teléfono es el 845-331-1490. Y entonces, a los 15 años, ¿dejaste la comunidad? ¿Te escapaste? ¿Qué pasó? Ah, no. Me fui. Yo y mi mamá nos fuimos cuando yo tenía 9 años. Porque ellos se fueron a un lugar bien, a donde no había escuela y no había, a donde uno podía aprender. Y mi mamá dijo que eso era mucho. Ella quería que fuera a la escuela normal y ellos iban a enseñar allá. Se fueron al Valle de Elqui, el norte de Chile. Y todavía están allá. ¿Vos de esos años, hasta los 9 años, ibas a una escuela pública, normal? Claro, fue a una escuela normal y después llegaba a la comunidad. Pero cuando ellos ya se cambiaron, mi mamá hizo una decisión y dijo, no, yo quiero que ella vaya a la escuela normal y todo lo demás. Pero hubo gente que se fueron con ellos. Claro. Y después vinieron a Estados Unidos. ¿Cómo fue esto? Después llegué aquí a los casi 15 años. Vine aquí como dos o tres veces a mi papá, que no lo veo hace mucho tiempo, pero él está aquí desde que yo tenía 4 años. Entonces él es el que me trajo aquí desde que tenía 9 y venía cada dos años para tener mi residencia aquí. Porque le dieron a él la ciudadanía porque era preso político. No era preso político, pero iba a ser preso político por todo lo que pasó en Pinochet. Entonces él llegó aquí, se quedó aquí y yo después a los 15 años me quedé con él y empecé mi vida aquí, que es totalmente diferente. ¿En qué parte? Estaba en Greenwich, Connecticut. Entonces cuando yo llegué a la escuela no había ESL, inglés como segundo idioma. No habían todos los programas que hay aquí ahora para gente hispana. Me echaron a mí a una escuela normal sin yo hablar, no podía ni decir hola. Sí, entonces fue como muy chocante. ¿En qué año empezaste? Porque ya estabas supuestamente en la high school, ¿no? Claro, yo estaba en el noveno grado en mi país, pero a mí me sacaron y me pusieron en octavo. Entonces me pusieron de vuelta a middle school. Y todavía yo era más grande que toda la otra gente y no hablaba el idioma. Te sentías un bicho raro. Sí, y lo que pasa es que uno se acostumbra a ser muy cariñosa. Yo soy muy cariñosa. Yo abrazo, te doy besos, mis hijos son iguales. Y eso fue un shock, porque aquí la gente no es cariñosa. Aquí, a donde yo vivía, la gente me miraba mal si yo me acercaba mucho. Entonces uno empieza, uno que es un teenager, uno empieza a preguntarse, ¿pero por qué la gente a mí no me quiere? Claro. El otro día estábamos hablando acá sobre las diferencias culturales y con el espacio personal. Nosotros los hispanos, nuestro espacio personal es bien cerquita, pero acá el espacio personal es como un metro alrededor. Entonces, si te acercas más de un metro, te van a mirar raro. Claro, pues mi hijo que tiene 11 años ahora, pero empezó a ir a la escuela, y él abraza mucho. Se llama Río, tengo dos niñitos, uno de 9 y otro de 11. ¿Habla en español? Hablan un poco. Mi niño de 11 años tiene autismo, y es difícil para él cuando nosotros le tratamos de enseñar, porque hablábamos portugués, español e inglés. Y el niño no hablaba. ¿Ninguno de los tres? No, y lo teníamos que dejar un daycare, y tomamos la decisión que teníamos que hablarle en inglés, porque si no nadie lo iba a entender. A donde nosotros vivíamos no estaba mucha gente hispana, entonces uno de repente tiene que tomar decisiones que la gente hispana de repente te mira y te dice, pero cómo tu niño no habla, pero nadie se da cuenta de las dificultades que uno tiene de repente con los niños, porque mi niño se ve normal. ¿Y el chiquitito también, el más chico? El chiquitito habla más. Él se llama Santiago, pero él habla más, más español y entiende más porque él no tiene ese problema. Pero tampoco yo quería que mi otro hijo se sintiera mal. Complicado. Claro, es muy complicado, porque uno trata de hacer bien para ellos, y en realidad vivimos aquí. Entonces, lo primero que tienen que aprender es cómo comunicarse con las personas, y la gente de repente no entiende. Pero a mí me llamaron a la escuela como dos o tres veces, diciéndome que yo tenía que hablarle a mi niño que no podía abrazar a toda la gente. Porque él llega y abraza, y son muy cariñosos. Entonces, eso a mí me pasó en la escuela también. Que uno es cariñoso porque uno quiere a las personas. Las leyes que tienen, estas reglamentaciones, no abrazarse. Y cuando somos animales sociales, los seres humanos, necesitamos contacto, sino perecemos. Sí. Perecemos. Bueno, ¿y cómo salió este amor por el baile? Porque das clases de baile, de todo tipo de baile. Bueno, mi mamá era bailarina. Ella bailaba flamenco, hermoso. Y mis familias son todos de muchos artistas. Tienen cantantes, tocan guitarra. Somos muy de tierra. Y yo hacía folclor desde que era chiquitita. Bailaba algo que se llama pascuense, que es como hawaiano, de la isla de Pascua. Y yo llegué aquí y seguía haciendo el folclor chileno. Y empecé a enseñar a niños a ser pascuense. Y después no tenía... Pascuense, párate y muéstramen. Te muestro. Párate, pero cerca, con micrófono cerca. Ok. Cuando uno trata de mover la cintura, para que tú te des cuenta. Cuando uno trata de mover la cintura... Eso es salsa. Eso es salsa. En un minuto. Espérate, en un minuto. Cuando uno trata de mover la cintura, tú tienes que agacharte. Te agachas, ¿ok? Cuando tú te agachas, tienes que tener el estómago adentro y las piernas cerradas. Cuando tú cierras tus piernas y te agachas, ahí tú puedes mover tu cintura. Si no, no hay movimiento. ¿Entiendes? Entonces, agacharse, agarrarle el estómago adentro, arriba, y después tienes que mover la cintura. Entre más tú hagas esto, más tú aprendes a moverte, pero tienes que estar agachada. Mucha gente americana hace esto. No se puede. No, hay que bajar las rodillas. Tienes que bajar las rodillas, y eso es para todo baile hispano, de salsa, merengue, bachata. Si tú estás parado, es muy difícil que se te mueva la cintura. Fantástico. Bueno, entonces ahora viene la clase de salsa. ¿Cómo es la clase de salsa? La clase de salsa. Ah, ya empezamos. Ay, ay, ay. Espérate. Eso es lo que hago yo mejor. A ver. Ok, entonces vamos a empezar. Se empieza 1, 2, 3, 5, 6, 7. Entonces el 4 es silencio. Ah, ok. Entonces tú empiezas con la pierna derecha. Derecha. Empieza. 1, 2, 3. Ya me perdí. Mira, espérate. Vente para acá, vente. Para que podamos. Ok. Ok, tengo que decir los pies. La pierna derecha empieza. 1, 2, 3. Ok. 5, 6, 7. Es que la 2 es la izquierda que en el mismo lugar queda. Ajá, empieza. Vamos a una pausa. Me enseñas en la pausa y cuando volvemos ya. Ok, ningún problema. Y me siento un juguete en tus brazos y al mirarte pierdo la razón y me vuelvo a enredar en tu cuerpo y me ahogo en el mar de tu amor. Siempre seré quien te calme tus deseos de amar, pero nunca llegaré a imaginar lo profundo de tu alma, de tu corazón. Siempre seré quien te calme tus deseos de amar, de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón, de tu corazón. Y me siento un juguete en tus brazos y al mirarte pierdo la razón. Y me vuelvo a enredar en tu corazón. Y me vuelvo a enredar en tu corazón. Y me ahogo en el mar de tu amor. Siempre seré quien te calme tus deseos de amar, pero nunca llegaré a imaginar lo profundo de tu alma, de tu corazón. Siempre seré la ternura que despierta pasión, sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró. Siempre seré quien te calme tus deseos de amar, ese soy yo, siempre. Como la lluvia que moja tus pelos, siempre seré, pero que siempre, siempre seré tu consuelo, siempre. Y por las noches si no estás conmigo, yo me desvelo, siempre seré. Tú para mí, yo para ti, por siempre en la vida, siempre. Yo soy el hombre que no te olvida. Tú para ti, por siempre en la vida, siempre en la vida, siempre en la vida, siempre en la vida. Siempre seré. Yo no te puedo borrar de mi mente, pues te tengo presente. Siempre seré. Soy lo profundo de tu alma y de tu corazón. Siempre seré. El que te quiere. El que te quiere. El que te mima. El que te ama. Soy yo. Siempre seré. Tú me perdón. Tú me perdonas como siempre cuando no te doy amor. Siempre. Soy el que te da y te da, te da, te da, te da calor. Siempre. Siempre. Tú estás aquí. Siempre. Tú. Estamos en la voz con María Alfiori. 45845. 45845. Si necesitan ponerse en contacto conmigo porque quieren que yo haga clases de salsa donde ustedes viven, yo siempre estoy disponible. Fantástico. Es difícil hacer lo que a uno le gusta en vez de, yo fui a la universidad e hice marketing y todo lo demás y al final uno siempre llega a lo que a uno le agarra el corazón, le mueve. Te saludo Samaritza Calderón Caballero, nos está diciendo hola amigas. Hola Mari. Sí, pero ¿cómo se conocen con Maritza? Nosotros trabajamos haciendo zumba y yo vivía aquí antes más cerca y ella trabajamos juntas bailando, hacemos muchas cosas de fundraiser para la gente y ella tuvo un problema con breast cancer. Sí. Y ella siempre ha sido muy, muy buena para hacer cosas así, así que ahora tenemos una Go Red for Women que es para la Asociación del Corazón y lo vamos a hacer en New Windsor y esto va a ser el 8 de febrero de las 4 a las 6 y media de la tarde en New Windsor en el Sportsplex. Así que si alguien quiere ir, nosotros tenemos información para eso también. Se llena, tenemos como 200 personas que van allá y casi todo es comunidad hispana y entre todos nos ayudamos. Me encanta. Bueno, tenemos un grupo de Facebook, La Voz con Mariel Fiore, y te invito a compartir esa información en el grupo, así más gente lo puede ver. Bueno, dijiste que estudiaste marketing, pero ahora sos instructora de baile. Pero no solamente que sos instructora, sos directora de un grupo de baile. Contame qué es todo lo que hacen ahí. Sí, soy directora de... Es un gimnasio que yo empecé a hacer zumba y empecé a hacer mucha baile. Entonces ellos me pidieron ser directora de un programa de baile que lo creé yo. Y ahora le puedo dar oportunidades a otros bailarines, a otra gente que quiere enseñar. Van al gimnasio, nosotros hacemos programas. Ahora tenemos una de belly dancing que es el 25. Yo hago salsa todos los viernes en la noche. Le enseñamos a los niños. Tengo una clase de baile latino para niños de cuatro y seis años. Y eso no pasa en ninguna parte. Y también tengo mucha gente americana, niños americanos que están aprendiendo nuestra cultura. ¿Dónde está ubicado el gimnasio? Nosotros estamos en Buchanan. Eso queda en Westchester County. Queda lejos. Pero si alguien está escuchando y sabe a dónde queda, se llama Premier Athletic Club. Fantástico. Bueno, y te queda tiempo todavía para ir y vender energía. Ah, sí. Hudson Valley Community Power. Háblame de esto. Eso empezó en un proyecto que yo tenía con mi mejor amigo. Yo con mi mejor amigo bailamos salsa juntos. Se llama Víctor Meléndez. Y él me enseñó a ser profesora de baile. Y me tomó y me dijo, tú sabes bailar muy bien, yo te quiero enseñar a ti. Entonces, después me di cuenta que él era científico. Ajá. No tenía ni idea porque un científico no baila. Pero sí, él baila. Y me pidió que yo hiciera unas traducciones. Y todos tienen un cuerpo y todos los pueden mover si quieren. Sí, sí. Pero uno nunca piensa cuando uno dice. Entonces, él, ¿cómo se llama? Empezó a pedirme que si yo podía hacer traducciones en español. Y empecé a trabajar haciendo traducciones para ello. Y después me pidieron que ayudara más a la comunidad hispana. Hablar con ellos porque hay mucho problema en el medio ambiente ahora. Y estamos tratando de ayudar a toda la gente que se puede. Estamos trabajando con New York State para que todas las comunidades se cambien a energía solar. Entonces, yo trabajo con eso ahora. Y me da alegría porque puedo trabajar de mi casa. Ya, comentaste con la otra vez que viniste que este servicio. Porque lo mejor en realidad es tener tu propio panel solar. Claro, pero no todo el mundo lo puede poner porque el techo no le da bien, lo que sea. Pero tiene la opción, entonces, de comprar energía solar con ustedes. Y eso cuesta menos que la factura de luz que siempre te viene, ¿no? Como 10% menos. Claro, 10% menos. Y está ayudando al medio ambiente. Entonces, hay muchos lugares ya que lo están haciendo. Hay New Pulse, Fishkill, Beacon, que lo están haciendo completamente. Están cambiando todo. Y hay otros lugares que tú te tienes que inscribir para eso. Pero todavía tú agarras el 10% de descuento y estás usando una granja solar que viene de Hudson Valley para ayudar al medio ambiente. Bueno, ¿vos ya lo tenés en tu casa? Yo no lo tengo porque yo arriendo. Y los que rentan. Me pagan la energía. Así que todavía no. Y le preguntaste al landlord. Y le hablé al landlord. Pero nosotros, como estamos en Westchester, no tenemos Central Hudson. Ah. Tú tienes que tener Central Hudson para cambiarte. Oh, ya entendí. Bueno, me estás diciendo que a veces te cuesta cuando la gente hispana en sí como que está un poco dudosa de esto. Como dicen, no, esto mejor no. ¿Tiene miedo o...? Sí, es que nosotros somos criaturas de costumbre. Siempre digo eso. Y más la gente hispana. Nosotros somos muy de familia, de costumbre. Si esto está bien así, ¿para qué cambiarlo? Pero el problema es que no está bien así. Sí. Lo que pasa es que uno tiene que hacerle entender a la gente porque ellos dicen, ¿realmente cuál es el cambio? Entonces, yo he tenido gente que yo hablo por teléfono y a mí me han dicho, pero yo no quiero cambiar nada que esté roto. Yo le dije, pero esto ya está roto. El medio ambiente está mal. Uno no quiere usar carbono. Uno trata de usar solar para tratar de cambiar el medio ambiente. Porque ahora tú mismo has visto un día hace frío, el otro día hace calor. Uno está nevando y el otro día es como 60 grados. Eso no es normal. El medio ambiente está cambiando mucho y nosotros tenemos de tratar de ayudarlo. Acá, si alguien está interesado, puede ir a la página de Central Hudson y buscar esta frase, Community Choice Aggregation o CCA. Y ahí explica, la compañía con la que vos trabajas es una de tantas, pero sí es importante tratar de ver cómo cambiar tu fuente de energía a una energía renovable, sustentable, como puede ser la solar. Te agradezco un montón. Antes de despedirme, dame tu teléfono o si alguien te quiere contactar, teléfono, e-mail, no sé, ¿cómo hacemos? Claro, yo le puedo dar mi celular, por favor. Dale. Tengo novio, así que no, nada de... Mi número celular es 914-314-9796 y mi nombre es Krishna. Fantástico. Bueno, Krishna, gracias otra vez. Y gracias por la clase. De nada. Te voy a practicar mi 1, 2, 3. Fue un placer. Radio Kingston. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una comunidad. Mis oídos y yo tenía muchos problemas. Y en poco tiempo todo se fue despejando. Y no me arrepiento. Gracias a la dosis perfecta por haberme ayudado a encontrar la buena música en la radio. Quiero música, 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 porque este programa tiene el poder. Hoy mis cuerpos necesitan en ti saber que la dosis perfecta... La dosis perfecta de 7 a 9 de la noche en los viernes, aquí por Radio Kingston, AM 1490, FM 1079, y en cualquier momento por RadioKinston.org. Bueno, amigues, se nos terminó el programa de hoy, la conducción y la producción general. Mariel Fiore y sonido y producción. Por Manuel Blas. Muchísimas gracias, Manuel. Hasta mañana, amigues. Hola, soy Mariel Fiore y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiore, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiore. ¿Eres bilingüe? ¿Quieres ayudar a niños y familias en nuestra comunidad? Berkshire Farm Center tiene trabajo disponible para personal bilingüe español-inglés. Pago con beneficios horario flexible. Solicitud disponible en berkshirefarm.org barra careers.